Saludos, muy buenas a todos. En este nuevo video vamos a estar viendo la configuración de la redirección de carpetas en la política de grupo. Mi nombre es Héctor Manuel Pérez Vázquez, matrícula 2019-8040. Para llevar a cabo eso podemos ingresar a través de nuestro botón de inicio a Administraciones de Windows. Aquí vamos a ingresar a Administraciones de Política de Grupo. En este apartado, en dado caso que nos comprimos de así, vamos a declarar nuestro bose. El bose vio es nuestro dominio, nuestro dominio local. En este apartado vamos a desplegar nuestros efectos de Política de Grupo. Y vamos a seleccionar la política a la cual vamos a implementar nuestra configuración. Una vez aquí vamos a hacer clic secundero sobre nuestra política. Y vamos a ir a editar. En esta parte de editar nuestra política, vamos a, en la parte izquierda donde dice Configuración de Usuarios, vamos a desplegar Policies. En este apartado, vamos a desplegar plantillas administrativas, seguida de Sistema. Una vez aquí en el apartado del Sistema, vamos a proceder a ingresar en Direccionamiento de Folio. Como podemos ver ahí. Y en la parte izquierda encontramos la característica a la cual le podemos aplicar a nuestra política de grupo. Como podemos ver, no va a ser que automáticamente todas las carpetas redirigidas se encuentren fuera de línea. También encontramos de, 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 eh, dirigir todos los folders solamente a los, eh, computadoras administrativas, entre otras. Si queremos aplicar, eh, una de esas características a nuestra política, simplemente haciendo clic sobre ella, doble clic sobre ella, perdón, en este apartado. Le damos a la, eh, habilitamos nuestra configuración. Una vez hecho eso, simplemente le damos al botón Aplicar. Y por último le damos al botón Aplicar. Y ya hemos complementado la configuración de las, eh, de las direcciones de carpeta en nuestra política de grupo. Si queremos implementar esa también, simplemente le damos a doble clic sobre ella. Habilitamos nuestra característica. Vamos a aplicar. Y al botón Aplicar. Hasta aquí ese video, espero que lo hayas gustado. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias!